hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a elaborar unas bellísimas galletas oreo con transfers yo ya las tengo previamente recortados los transfers vienen así de esta manera yo ya los recorte y ya los coloque en cada compartimiento lo que sigue es vamos a ponerle una cucharadita de chocolate cada compartimento unos pequeños golpes para que cubra toda la y pues vamos a colocar nuestra galleta oreo en este caso yo estoy utilizando de vainilla es muy fácil de elaborar nuestras galletas oreo cubiertas y vamos a colocar otra cucharada más de chocolate para cubrir nuestra galleta por la parte de arriba que quede perfectamente cubierto si hace falta lo colocamos un poquito más de chocolate me encantan estos moldes porque sale super padrísima, lisa, perfecta la galleta y pues bueno de esta manera la vamos a llevar durante 10 minutos al congelador para que bueno amigos así quedan nuestras galletas oreo ya las acabo de sacar del congelador y es momento de desmoldar nada más volteamos el molde me encanta este molde porque prácticamente se desmoldan solitos y pues así quedan nuestras galletitas nuestro transfer tiene una pequeña un pequeño plástico el cual se lo tenemos que retirar entonces con ayuda de un utensilio como este no los quiero tocar porque este no quiero que se les vaya el brillo pero lo vamos a hacer con mucho cuidado ok miren es muy fácil se retira eso un plastiquito que está cubriendo nuestro transfer todo no es mucha ciencia nada más se retira el plástico y así quedan y así quedan nuestras galletas para cubrir para cubrir sus galletas oreo espero les haya gustado este video si les gustó denle like activen la campanita de notificaciones y los espero en mi próximo video bye